La noche tiene En el brillo de una estrella amanecida Que enamora hasta la luna Mi bella flor presumida Se vuelve melodía Cuando va llegando al baile Sabe que el amor suspira Con su pañuelo en el aire Solita por la vida Caprichoso amor de nadie Ni del cielo que ilumina Cuando termina la tarde La noche tiene el brillo De una estrella amanecida Que enamora hasta la luna Mi bella flor presumida Tan cerca de los ojos Que se mueren por mirarte Tan cerquita de los besos Que no han podido besarte Son dueños los antojos Sin tenerte, sin dejarte Los que viven por quererte Los que no van a olvidarte Si es esta vida un sueño Me conformo con soñarte Baila, baila, bailate Baila, baila